Bienvenido a este nuevo capítulo. ¿Cómo estáis, suposo? Bien, ¿cómo estáis? Espectacular, espectacular y expectante, ¿sabéis? Que ya estuve mirando, al menos, lo que se nos viene en este nuevo capítulo y se viene bueno. Sí, se viene bueno. Bastante interesante. ¿Estás tú? ¿Se acuerdan de esas dos cervezas, o no? ¿Dónde fueron las aquellas...? Déjame mirar a los amigos allá en la casa. Por fin, por fin llegamos a esto. Esto lo estaba esperando yo hace ya casi un año, al menos. Casi un año, sí. Fue en agosto del 2014. Y estamos a abril del 2015. Casi un año. Casi un año esperando. Esto nos lo dijimos de la fiesta del chancho muerto. Y si no conoces la fiesta del chancho muerto, vea nuestro especial de ruta cervecera.com La fiesta del chancho muerto en Talca porque es un imperdible, es verdad. Espectacular. ¿De dónde...? Sí, esta estaba, la habíamos comprado ya, después estuvieron guardada todo este tiempo. Yo me acuerdo que esta era la de la señora María. La señora María no la vamos a olvidar nunca más en una cervecera, ¿no? Sí. Los primeros capítulos casi, más o menos. Claro. De hecho algún día tenemos que ir a visitar su cervecería. Sí, su cervecería. La entrevistamos el año pasado en la misma fiesta del chancho muerto, pero vamos a visitarla de todas formas en Vilches, tal vez para este año del chancho muerto. Me imagino. Podría ser. ¿Y la otra? Y la otra, esta, podríamos partir con esa. Ya. En realidad yo no recuerdo bien, pero aquí dice... No sé si tú puedes leer... Sí, también hay algunas cosas del chancho muerto que no recuerdo todavía. Es una... Antuwen. Antuwen. Es un nombre... Mapuche debe ser. Claro. Y aparece la etiqueta interesante porque te aparece una araucaria. No, una araucaria, los lúpulos ahí alrededor y se llama Antuwen, que debe significar algo en Mapudungún, algo que no sabemos y que deberíamos preguntar a los amigos de Antuwen, tal vez este año se andan en la fiesta del chancho muerto. Es un ámbar de 5 grados de alcohol y vencía el año pasado. Pero en ruta cervecero ustedes saben que... ¿Vencía? ¿Ya está vencía allá? Sí, ya nos pasamos. ¿Cuánto nos pasamos? Diciembre del año pasado. Ah, diciembre. Bien. Nada, nada, nadie se va a morir, todos sabemos. Producto para mayores de 18 años. Ah, ya. ¿Carnel? Producida y elaborada por cervecería Antuwen, calle 4, 2600, El Boldo, está un poco dañada la etiqueta. Curicó. Ah, este Curicó entonces. Región del Mauro, Chile. Ingredientes, malta, agua, lúpulo y levadura. Simplecito. Directo a la avena nomás. Segmento y heladura en el fondo de la botella debido a su segunda fermentación. En la botella misma, pero se nos anduvo pasando un pelín. Un pelín. Probámona. Sí, pero por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más nos queda? ¿Qué más nos queda que probarla? Vamos a ver qué tal de esta cerveza. Curicana. Curicana, sí. Vamos viendo el color para un ámbar. Un poquito pasadita. Perfecto color ámbar, creo yo. Bueno amigos, no sé si en la casa pueden distinguirlo o tratar de hacerla contra luz. Sí, el color está bonito. Sí, un ámbar, una propia ámbar, un ámbar con propiedad. El aroma... Un poco a caramelo. Yo creo que se nota la pérdida. La pérdida del tiempo. Sí. Esperamos mucho. Sí, porque como bien dices, se nota el caramelo, pero se pierde el caramelo de la misma forma. Esta, la pérdida del tiempo que provocamos, la hizo perderse un poco. ¿Te fijas que sobresale? Sí, claro, y tiene también algo extraño. El aroma raro. Que sobresale por sobre el aroma del caramelo. Claro, sí. Esta es culpa nuestra. ¿Qué tal? Jajaja. Pruevemonos. Pruevemonos. Salucitas por la fiesta del chancho muerto. Nos vemos allá este año. De todas formas. Sí. Tiene sabor tostado. ¿Me encuentras tostado? Sí, menguante. Todos los sabores son menguantes y pasan lamentablemente a un sabor a agua al final. El retrogusto es completamente aguador. ¿Tú? Sí. ¿Tanto así dices tú? Me parece a mí. Me parece a mí. Producto de la misma melodía. Sí, yo pensaba que es por el aroma. O sea, yo lo encuentro que está igual. ¿Está el sabor? ¿Está bien? Sí. O sea... ¿Está mejor que el aroma se puede decir? A mí el retrogusto me entrega mucha agua. ¿Sí? Solo el sabor del agua. Yo creo que deberíamos ya aprender la lección de no esperar tanto a... Sí. Sí. Vamos a empezar a tomar nomás... Fijar la fecha de ese. Y después se editan los capítulos. O sea, decendo cuál se saca. Pero primero tomar. Debería hacer la ley máxima. No sé en qué momento perdimos el rumbo. Esto era para tomar la cuestión y después no sé, que las redes sociales... No vamos a darla. Que el TikTok y no sé qué cosa... Periscope. Periscope y no sé qué cosa. Y nos olvidamos de lo primordial aquí que es tomar. Y hemos andado medio flojitos y aquí está el asultado. Vamos a tener que darle una nueva oportunidad en la fiesta del chanchumar. Toda tuve. Ojalá no nos encontremos. Sí. Deberíamos ir como el de Curicó. Sí, sí. Y la fiesta de la suelental que no sé. Debieron estar ahí. Si los pillamos el año pasado perfectamente éramos pillando este año. Hagamos ese compromiso con los amigos de Antúve. Nos vamos a buscar... A mí me gustó de vuelta... A mí también. A mí también. Prometía... Está la promesa. Solo nos quedó la promesa. Y un vacío. Y sé. Vamos por la otra. Salud. 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 Bienvenidos a esta segunda cerveza de este capítulo conmemorativo del Chancho Muerto. Preparándonos. Sí. Para la próxima fiesta del Chancho Muerto. Sí. Es bueno igual comprar así, guardar y después... Como una... Es como una caja del tiempo. Una máquina del tiempo. Que me encontré a hacer la previa con cervezas extraídas de las cervezas del Chancho Muerto del año pasado. Lo que... Lo que comentábamos cuando estábamos iniciando este capítulo. Se nos viene una... Una nueva cerveza de la señora María de Vilches. Sí. Que cuando fuimos era como una novedad. Ella la ofreció como una... Me concentra ahí el periscope. La... El tema de la edición. Le decía que va a estar bueno. No, pero está bien. Pues si es parte de la... De la interacción de la web, ¿no? Bueno. Eh... Esto tiene especies. Especies varias. No sé si... Yo por mientras la voy a abrir. Y mientras... Eh... Yo... Bueno, de lo que recordamos esta la... La adquirimos el... Sí. El año pasado durante la fiesta del Chancho Muerto. Y... Oh, 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 oh... Ahí tenemos... ¿Qué pasó? Un síntoma típico que nos ha pasado. De lo que ya estamos preparados para este tipo de situaciones. Por favor, que no ponga el pánico. Está dominado. Y... Bueno, la trajimos el año pasado. Esta cerveza de la fiesta del Chancho Muerto. La señora María la promocionó muchísimo. Porque es su cerveza con especies. No va a pasar. Está al público. Pero lo que le da primero es qué especies son. Ah, sí, sí. Estaba sumado por la etiqueta antes de pasárselo. Está autorizada por esa. Esta cerveza. Está arrojó y de inmediatamente todo lo darón. Sí. Elaborada y envasada por María Muñoz. Nuestra querida señora María, sospechosamente de apellido Muñoz. El suco todavía no ha querido revelar ningún parentesco. El Camino Antiguo, la aldea Vilches Bajo. San Clemente, región del Maule de Chile. Y... Los ingredientes. Agua, levadura, malta, lúpulo. Hasta ahí una cerveza como cualquier otra. Pero aquí viene lo interesante, lo bueno. Salvia. Salvia. Menta. Polio. Boldo. Melisa. Ojo que la melisa tiene unas propiedades... Yo esa no la conozco. Barraco y miel. Sin cristal y gasificada en botella. Chúpate esa. La melisa tiene unas propiedades no alucinógenas, pero sí relajantes. Me acuerdo que para un funeral mi abuelita, un funeral familiar mi abuelita andaba ofreciendo melisa que ella había traído como para aliviar la pena del alma. Y... Yo obviamente acepté el reaje de mi abuelita. Ahí la vamos a dar a cerveza al público. Obviamente acepté el reaje y la andaba ofreciendo mi abuelita. Y más que pasar la pena del alma que era bastante volado. Así que vamos a ver que sorpresa nos depara la señora María. Pero el aroma es muy... Evidentemente a hierba. O sea, es como... Guau. Guau. De verdad, el aroma... Este es como para estar aquí tomando el aroma nomás, todo el rato. Me la tomaría. Claro. ¿Qué aroma? Marihuana. No, no. Todo el tesis que estaban ahí. O sea, podría serlo. Podría ser comparable... Ah, no. Sin embargo, no tiene ese aroma, pero sí es fuerte el aroma a hierbas. Y como la marihuana es una hierba, se podría comparar. Pero no es olor a marihuana. Es olor a hierbas que nombramos. El de la menta está muy preservado. Sí, está presente la menta y también el cilantro. Estaba el cilantro, ¿no? Me parece que no. No. Dependiendo de tu cosecha. Pero... Está... Es muy fuerte el aroma y... Está evidentemente la hierba ahí. Sí. Tomémosla nomás. Tomémosla. Salud. Salud con la señora... Con la señora María de Vilche. Ahí están. Ahí están. Ahí están en el paladar, efectivamente, todas las hierbas... O sea, bueno, no sabía reconocerlas todas. Por ejemplo, el polio yo no lo conozco. De las que nombré ahí... El polio, pero ese... ¿Poleo? ¿Poleo? Tiene mía también. Tiene mía. También tiene mía. Ahí nos ayuda al público en la producción. Muchas gracias. Yo no las conozco. Entonces, no sé reconocer todos los sabores que nos arroja el paladar inmediatamente en la cerveza. Pero evidentemente tiene muchos sabores. Sí. Tiene muchos sabores. Yo logro reconocer la menta. No sé si tú subo. Sí. Si no, la menta está presente fuertemente. Además la presencia es más fuerte. Pero tiene más... Más presencia. Sí. Pero lo que sí tiene como más aroma que es sabor. Tú y yo. ¿Decís tú? Sí. Yo lo encuentro que tiene harto aroma, pero el sabor no... O sea, igual está... A mí me parece que el retrobusto es débil, pero al paladar es fuerte. Sí. Sí. El sorbo, al absorberla, ahí inmediatamente llegan todos los sabores a hierba, pero no se van. Claro, se van súper rápido. El retrobusto es corto. Claro. El retrobusto corto, pero los sabores están ahí. Sí. Tiene expertise. Sí. Yo no sé si a lo mejor también está como ya... Se pasó a la fecha de vencimiento. Se nos pudo haber pasado. Se nos pudo haber pasado. No, la tapa tenía el secreto. Ahí está la tapa, supongo. La tapa, ahí es que no se entiende la... La nomenclatura. Fecha de elaboración, 10 del 6. Fecha de vencimiento, 10 del 12. Ah, diciembre. Entendiendo que es del contexto del año pasado. Ay, entonces aquí venció en diciembre. También se nos venció en diciembre. Todas las que trajimos el chancho muerte se nos vencieron en diciembre del año pasado. Estamos... Tenemos un problema con el tiempo, de verdad. El tiempo y el espacio y... El tiempo y el espacio. Es una vida dura. Nosotros, si pudiéramos, estaríamos aquí sentados haciendo ruta cervecera todo el día. Y sería... Eso sí que sería vida. Pero no se puede. Claro. Hay obligaciones. Hay que trabajar. Hay muchas cosas que hacer. Y dentro de todo eso, tenemos este breve espacio en que... Es nuestra culpa, tenemos que decirlo. Pero... A eso se debe. Claro. Pero para estar ya vencido igual es el enorme de Slav. Ahí le encantó. Sí. Le encantó. Sí. Ahí la Señora María... Le ponemos toda la ficha. Acá en rutacervecera.com. Sí. Nos vamos bolín con la Señora María. Toda nuestra ficha ella. Porque de verdad, siempre nos sorprende y no nos va fallando. Yo me imagino que, no sé si lamentablemente, pero a lo mejor es para bien. Que esta cerveza finalmente solamente se consigue allá mismo en la región, digamos en Talca. No sé si directamente Irden de la Señora María o... Tenemos que saber ir. Ya hemos hablado demasiado de ella como para... Pero hay gente acá en Santiago, por ejemplo, que quisiera probarse cerveza, no la van a encontrar. No la van a encontrar. Los amigos que nos están viendo a través de Periscope tampoco la van a encontrar. Tienen que venir a Chile y sobre todo a la fiesta del Chancho Muerto en Chile en agosto. Se encuentran por ahí por la fecha de agosto en Chile. Visiten Talca, visiten la fiesta del Chancho Muerto y van a encontrar ahí una producción gourmet. Es porque lo principal ahí es la cocina, pero también una cantidad interesante de stands de cerveza que hacen un efecto muy interesante. ¿Qué conclusión? Que tenemos que tratar de probarla dentro. Vamos a tomar toda la cerveza de esta noche. Se acabó. Se acabó. O sea, no podemos seguir dilatando. No, no, no. De hecho, vamos a aprovechar de seguir grabando más episodios. Correcto. Sí, es que esto no para. Juntaselvescena.com no para. Nos vemos en el próximo episodio. Besos, salud. Salud. Le pone la señora María de Vilche, güera. Está rica, ¿eh? Le pone. Como la que...